¿Cómo hacer el registro en el portal transaccional de Comuldesa? Comuldesa le da la bienvenida al portal transaccional, un nuevo servicio ofrecido por la cooperativa para facilitarle a los asociados titulares de tarjeta débito el acceso a los productos y servicios de la entidad a través de los medios electrónicos, sitio web de Comuldesa, www.comuldesa.com, por la opción portal transaccional o en el celular por el aplicativo RedCop Central Nueva Versión. Para hacer uso de este canal, usted solo debe realizar el registro. Si aún no se ha inscrito, siga los siguientes pasos. Desde su computador ingrese a nuestro sitio web www.comuldesa.com, seleccione la opción portal transaccional y haga clic Regístrese aquí. Diligencia en los campos solicitados. Escoja el tipo de documento de identidad. Escriba su número de identificación. Seleccione la flecha de expedición de su documento de identidad. Escriba el número de su celular personal que está inscrito en la base de datos de Comuldesa. Digite el correo electrónico personal que registró en la base de datos de Comuldesa. Si no lo ha realizado, actualice sus datos en cualquier oficina de la cooperativa. Seleccione la opción No soy un robot. Haga clic en Continuar y siga las instrucciones. Proceda a leer y a aceptar los términos y condiciones. Inmediatamente le llegará a su celular y o correo electrónico personal un código de seguridad. Aquí debe tener en cuenta que, si el código lo va a revisar desde su correo, debe abrir un PDF, que pedirá una contraseña, la cual es su número de identificación personal. Digite el código en el portal y haga clic en Continuar. Posteriormente, seleccione una imagen y cree una frase de su preferencia. Estas le saldrán por seguridad siempre que usted ingrese al portal transaccional. Proceda a hacer clic en Aceptar. Digite un usuario con el que usted se identificará en el sistema. Cree una clave de cuatro dígitos y haga clic en Continuar. Usted también puede realizar el registro desde su celular. Ingrese a la Play Store y descargue el aplicativo Red Concentral Nueva Versión. Luego, abre el aplicativo y escoja la opción Banca Móvil, Registrar mi usuario. Seleccione la entidad, en este caso Comuldesa, y diligencie los datos solicitados. ¡Gracias!